Vivir la experiencia de un fin de semana a puro vértigo con el Super TS2000. Un evento renovado, espectacular y para toda la familia. 6 y 7 de mayo en San Martín. Comprá tus entrenas con descuento en locales Tarjeta Nevada, Daniel Girala y Ticketek. Super TS2000 en Mendoza. ¡Te esperamos!